Muy buenas tardes para Televisora del Sur Canal 14, en esta oportunidad es un enorme placer llegar hasta sus hogares con un programa más de la huella tras la huella de historia. En esta oportunidad nos place grandemente y le agradecemos en todo lo que vale a nuestro anfitrión, señor Don Sergio Barrantes, que nos acompañará durante una hora aquí tras la huella de la historia. No sin antes agradecerle las buenas atenciones, Don Sergio, y este programa hoy se viste de gala, tener a este gran personaje nuestro, Don Sergio Barrantes. Bienvenido a Canal 14. Muy buenas, Don Sergio. Muy buenas, Don Franklin. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien y muy agradecido por esta entrevista. Bueno, esto, seguir la historia, es tal vez lo más importante que está haciendo usted aquí en San Isidro General. Está haciendo muchísimas cosas muy importantes, pero esta es, me parece, la más. Porque un pueblo que no tiene historia es como un árbol sin raíces. Se seca, se muere. Y este pueblo, si no le damos historia, lo vamos a matar. Entonces, va a morir, porque si se pierde la historia, se pierde la raíz del pueblo. Muy bien, Don Franklin. Muchas gracias, Don Sergio Barrantes, 85 años de edad. Nació el 11 de noviembre de 1930. ¿Vamos bien? Sí, señor. Muy bien. Hijo de Don Joaquín Barrantes y la señora Angélica Elizondo de Barrantes, tiene tres hijos. ¿Vamos bien? Está bien, muy bien. Vamos muy bien, muy bien, Don Sergio. Bueno, entramos en materia. Hablemos del San Isidro de ayer. Don Sergio, para ir recopilando ciertos datos de importancia que solo en su mente, una persona tan conocedora de la historia, pues, nos tiene para compartirlos durante estos minutos aquí en Trasalhuella de la Historia. Bueno, con ese preámbulo, me la estoy creyendo verdaderamente. Los pueblos se forman de pioneros y de colonos. San Isidro General inicia en 1867, entran los primeros pioneros. Los pioneros son gente aventurera más que todo, son gentes que vienen porque les gusta mucho la montaña. Y los colonos son los que vienen a hacer la colonización de un pueblo. Esa colonización entra en 1910, entra patrocinio barrantes, Vargas, tío abuelo mío. Además de ser el primer barrante, es el que inicia lo que es el centro de San Isidro General. El centro de San Isidro General estaba, lo tenía, ¿cómo se llaman? Los primeros que, Acuña, que habían venido con Pedro Calderón en 1867. Y habían asesinado a un señor y habían abandonado estas tierras, que es donde hoy se encuentra, digamos, el hospital viejo. Y eso era de los Acuña. Los Acuña eran los dueños de eso en ese tiempo, en 1910. Y ellos les venden a mi tío abuelo y a mi tío Napoleón Barrante. A mi tío Napoleón Barrante le venden donde estaba hoy la iglesia. Que eso es una cosa muy interesante. Y le llaman la quebrada de los chanchos porque ahí solo había chanchos de monte. Y era la quebrada del río San Isidro. Esa era la quebrada de los chanchos, que era solo una sola barrial de la cantidad de chanchos de monte que había. Y por eso se llamaba la quebrada de los chanchos. Estamos hablando en el año 1910. 1910, sí, señores. Es el año que inicia San Isidro, que inician los colonos. Porque en ese año es cuando se termina la primer casa de Ojo de Agua, el primer albergue de Ojo de Agua. Yo no sé si quisiéramos verlo. Este, este, esta toma. Ajá, esta toma que estamos... Este es el primer albergue, es una fotografía tomada en 1931 del albergue. Ese es lo primero que se hace y de eso nace, realmente, que se colonice San Isidro General. Porque son dos etapas, digamos, son tres. La primera, 1867, la segunda, 1910. Y la tercera, el 434, que es cuando entra la carretera. Entra el ola, lo que es la ola de humanidad, digamos, se pobla esta cosa. Se llena. No es, ya son otro tipo. Ahí vienen los maestros, vienen los profesores, vienen las, bueno, las televisoras. Viene todo lo que viene atrás de aquello. Sí, señor. Estamos hablando en el año 1910, propiamente, lo que es el Valle del General. Sí, señor. Estamos hablando de cómo inicia lo que es el Distrito Primero San Isidro, que antes se llamaba Ureña. Y entonces este distrito inicia ahí. Don Sergio, ¿por qué se llamaba Ureña? Eso es lo que no hemos podido entender, por qué se eliminó Ureña. Ureña y Ureña, a Pepe se lo preguntaron. Hay un libro que tengo ahí de un hijo de don Emilio. Se lo pregunta a Pepe y dice, yo no sé por qué. Dice, yo lo borré. Pepe fue el que lo borró. Sí, señor. Cuando se hace, se nombra Ciudad San Isidro. Ciudad Mártir, San Isidro General, se llama la primera vez. Eso, por cierto que no lo tengo el dato del día que se hace eso, pero ese día se borra el nombre y se quita todo, se quita Ureña. Y nosotros le debemos a Ureña, le debemos que en el año 1906 vino don Emilio de Ureña aquí, y ahí nace la monografía de San Isidro General. Nosotros no teníamos monografía, no tendríamos monografía si no hubiera venido don Emilio de Ureña. Entonces, debemos mucho a los Ureña, y los respetamos mucho. Cuando usted se refiere a esta iglesia, se refiere a donde está ubicada la catedral actualmente. Está ubicada la catedral, sí, señor. Esa iglesia, yo tengo una fotografía aquí también, que tal vez ahora la podemos mostrar, que es una foto tomada en 1931, pero esa iglesia está hecha un poquito antes que el 31, antes que el 31, la iglesia de madera, que son tres iglesias, la iglesia de madera, la iglesia de lata, y la catedral, son tres. ¿La iglesia de lata le antecedía a lo que es la catedral? ¿Dónde está? También las tres están hechas en la misma parte. Esta es la iglesia de lata. Esta es la iglesia de lata. ¿Qué color era? Roja. Primero fue sin pintar, reflejaba mucho, entonces la pintaron de robo. Sí, señor. ¿Por qué la quebrada de los chanchos? ¿Cómo? ¿Por qué la quebrada de los chanchos? Eso, porque si eso era la quebrada de los chanchos, era por el asunto de que esto era un hojochal, San Isidro General era un hojochal cargado de chanchos de monte, y entonces venían y la quebrada, el río San Isidro era una quebrada, le decían la quebrada en ese tiempo, y entonces era un solo barrial de chanchos, que se bañaban ahí, y entonces cuando los Jacuña entraron le pusieron quebrada a los chanchos. Tal vez adentrarnos un poquito en por qué, por qué decimos que los colonos, por qué es la importancia de los colonos, digamos, por qué inicia San Isidro, ahí donde inicia la cabecera de San Isidro, si General Viejo era la cabecera, porque para llegar a General Viejo había que cruzar ríos, para llegar a General Viejo había que dar una vuelta muy grande, había que venirse división, división, la piedra, la piedra, Buenavista, Buenavista, Rivas, Rivas, los gemelos, los gemelos del llano de General, y luego el General, hasta llegar a la Hermosa. Entonces eso ocasionaba un montón de muertos, porque se ahogaban las gentes en esos ríos, pasando esos ríos, ya en invierno no podían pasar. Digamos, cuando viene el segundo doctor, Toledo, el segundo doctor que viene, no recuerdo en este momento el nombre, ese, cuando viene ese segundo doctor, no pasa, no va, no llega a, se queda en Palmares, no va a General Viejo, no llega, da la vuelta por aquí, por este camino de los cintos, de Rivas, así para acá, pasa y sale a Palmares. Es la misma ruta que después sigue Patrocinio Barrantes, cuando viene él, no pasa por General Viejo, sino que se viene, pasa la piedra, Buenavista, Rivas, Piedra del Indio, Barrio Grotea, San Isidro de Neal. Y entonces Patro ve eso, Patro ve, por eso Patro es tan interesante, Patrocinio, me refiero a Patrocinio Barrantes Vargas, mi tío abuelo, Patrocinio Barrantes Vargas, municipio de, presidente municipal de San Marcos, desde la razón en 1909, él se viene en 1910, ese hombre, ¿por qué? Porque él tuvo la visión, él se paró aquí en San Isidro y vio que podía quitarse toda esa vuelta, pudo ver donde se veía división, y cogió, hizo un camino, él, con Alberto Núñez, con Modesto Núñez, y Napoleón Vargas, holandés, hicieron un caminito, que es el caminito por donde pasa la carretera, ese fue el caminito que hicieron, nada menos que ese fue el caminito que hicieron, y de ahí nace, y él influye, para que en 1912, se haga el albergue de división, y entonces al hacer el albergue de división en 1912, entonces comienzan a entrar en el 13, es cuando entran todos los barantes en el 13, de otra manera no se hubiera colonizado esto, si hubieran quedado en general viejo, bueno, se me parece. Ese año 1912, hablando de propiamente lo que es este refugio que estaba aquí arriba, ellos abrieron ese camino, ¿cuánto se llevaron para...? ¿Cuánto tiempo tardaron? Sí, ¿cuánto tiempo? Sí, señor. Y en reconocimiento a ese tiempo que tardaron, y la influencia de él como municipio, porque es muy diferente tener un machetero como era la cuña, a tener un hombre, un líder, que llegaron líderes a San Silvio General, ese es un líder. Y entonces a este hombre le consiguieron eso, y además, dentro de Modesto Núñez, don Alberto Núñez, mi tío Napoleón y mi abuelo, patro, trajeron el CIN por la cubita, y lo llevaron, tenemos las facturas, la cosa donde le pagaron por pasar ese CIN, digamos, tres pesos tal vez, por pasar el CIN, lo que le pagaron, lo tenemos también. Eso fue una cosa grandísima. Eso una vez hecho, el tercer albergue de división, ya todos podían pasar, porque eran tramos cortos. Antes había que venirse desde Copey de Dota hasta San Silvio General, sin un solo lugar donde quedarse. O sea que eran tres jornadas o cuatro, durmiendo a la intemperie. Y eso le salvó a ellas. Tenemos que dar ese raro sureña, también ese albergue, porque todas esas recibitos que tenemos con nombres y apellidos de los que jalaron todas esas cosas para hacer esos albergues. ¿Quién era el que tenía eso? Emí Dureña. ¿Cómo? No sé por qué le quitaron el nombre a Emí Dureña. Es que me tiene picadillo eso, Emí Dureña. Hay duda de que don Patrocine Barrantes juega un papel importantísimo en lo que es la historia. Es determinante que Patrocine Barrantes influye para que hagan eso. Hace ese camino. Transporta el CIN de Huita, que usted sabe lo que es traer el CIN, pasarlo por Cartago, de Cartago a Copey, de Copey a Mula. Y traérselo, pasarlo por Ojo de Agua, pasarlo por el Cerro de la Muerte, llegarlo a esta división, a cogerlo de aquí, pasarlo ahí a la división. Y eso fue muy importante. No, y todo. Y después él se hace cuando Santa María Dota se independiza. Bueno, Santa María Dota y Pérez de Don pertenecían a San Marcos de Tarrazú. En ese 1909 pertenecían a San Marcos de Tarrazú. Y en 1926 se independiza Santa María. Se hace y coge y San Cidro se convierte en un distrito de Santa María. Y en 1931 es que nosotros nos independizamos de Santa María. Y hay que tomar en cuenta que en ese mismo 31 estaba de presidente. Que en 1909 cuando se viene, cuando Patro viene, Patro llega a San Cidro por una casualidad. Patrocinio, mi tío, bueno. Viene porque la Municipalidad de San Marcos lo manda a una comisión. Y él se encuentra en esa finca y hace toda esa cosa. Y entonces se viene para San Cidro en el día, ya cuando termina su periodo. Y aquí Patrocinio Barrantes fue de aquí a Santa María Dota durante cuatro años. A las sesiones municipales. Junto con Nazario Segura, que es un hombre que lo hemos olvidado también. A Nazario Segura lo hemos olvidado. No entiendo por qué. Se ha olvidado a Nazario Segura. Nazario Segura es un personaje, es un pionero de San Cidro en el día. En 1931 se independiza entonces. San Cidro. Ya se hacen ya las, dicho sea de paso. Aquí tengo las actas municipales de Santa María Dota. De ese tiempo. Y estas otras son las actas municipales. Entonces, donde Patro es como se llama. Sería importante que iniciáramos una toma a la firma de Patrocinio Barrantes aquí. Esto es en 1909, es presidente municipal de San Marcos de Tarrazú. Presidente municipal de San Marcos de Tarrazú. Hay que ponerle atención a eso, claro que. Bueno, los políticos, bueno, los políticos son los políticos. Pero es de ponerle atención. Hay que ponerle atención porque un líder no es fácil tampoco que aparezca en un pueblo. Aparece mucho bombeta en un pueblo, pero que hasta que se revientan. Pero líderes con amor a un pueblo, con amor al humano, con amor al liderazgo, son contaditos con el dedo. Están en extinción. Están en extinción. Este es otro, este quería mostrarles esto, que esto es en el 29. Este es un acta municipal del 29 en Santa María Dota. Aquí está la firma de Patrocinio Barrantes como presidente municipal de Santa María Dota. Estas actas municipales, sería muy importante que las tuviera la municipalidad de Santa María Dota. Y estas porque no las pude conseguir en Santa María Dota, ni estas que las tenga San Marcos de Tarrazú también, porque no las tiene tampoco. Es como un milagro que las tenga yo, es como una cosa. Y gracias, no a mí, gracias a una prima mía que se llama Dinora Mora Barrantes, que me las consiguió. No, esto es un milagro que yo lo tenga, esto se lo tomo como un milagro. ¿Qué se está hablando correctamente de la historia? La historia plasmada. Exactamente, la historia con fuente, con fuente. La historia, esa que estamos hablando así por hablarla, escribirla, por escribirla, solo porque se nos ocurre que la entendemos. Eso es lo que estamos jugando con la historia, vacilando con la historia, no estamos haciendo historia. Para hacer historia, tenemos que estar informados. Hubo un historiador en San Isidro General, pues hágame el favor y me le das una toma de esto. Este libro se lo editaron al historiador Claudio Barrantes, mi sobrino Claudio, se lo editaron después de muerto. Y no se les olvide que nosotros no morimos, morimos cuando nos olvidan. Y este hombre no lo hemos olvidado, ni lo han olvidado, este hombre no va a morir. Este hombre va a permanecer entre nosotros. Esta es la historia de San Isidro General. Don Claudio Barrantes. Sí, señor. Usted ha conocido de cerca, lógicamente, a don Claudio Barrantes. ¿Cómo? Usted lo conoció muy de cerca, Claudio Barrantes. Claudio Barrantes Cartín, bueno, es mi sobrino. Se crió como... Sí, muy de cerca. Muy de cerca, estuvimos juntos hasta el último día. Es el otro líder para el otro lado, el político y el historiador, que son dos cosas diferentísimas. El historiador es un hombre que escuchó al papá. Porque esa historia, esta historia de los acuña, esta historia de Rogelio Fernández Güell y toda esta historia, se comentaba en los corredores de mi casa. ¿Por qué? Porque Ñor Maravilla, el único que se salvó cuando mataron a don Rogelio, era peón de nosotros, hombre. Y entonces, ese hombre estaba contando la historia todos los días, ahí, de qué era lo que había sucedido. Y eso, lo escuchó Claudio, yo lo escuché. Yo escuché a Ñor Maravilla hablando. Y existieron otros hombres, como Juan Muñoz Valverde, que logra escribir, hacerle una entrevista a Ñor Maravilla. En ese tiempo, hombre. Hay otro hombre, un hombre Rojas, que escribe también, sobre otra entrevista, pero que yo, francamente, como que la dudé un poquito. Esa historia como que era como un poquito, salía de lo real, era un poquito como novelesca. Pero esa que escribió Juan es una belleza. Estamos conversando con don Sergio Barrantes, aquí en Tras la Huella de la Historia, en su canal 14. Una pausa comercial y ya regresamos. Tras la Huella de la Historia Don Sergio, continuamos en Tras la Huella de la Historia. Sí, me parecería a mí hablar un poquito del primer maestro, el que tenemos nosotros, en 1917. En 1917, aparece un maestro de mucha calidad, pero alcohólico. Y entonces ese viene a dar clases, viene a San Isidro, llega a San Isidro y se van arruyéndole al licor. Y entonces los barulantes lo contratan, papá, José y Napoleón. Lo contratan para que le dé clases a los hijos. Y él lo que da clases son seis meses. Y en seis meses los enseña lo que es el hombre más inteligente, el genio de San Isidro General, que se llama José Joaquín Barrantes. Entonces, escucha a ese maestro cuando él tiene cinco meses, de cinco años, de edad. Cinco años de edad, es oyente. Y ese muchacho, con eso que aprende y sabe que tú, llegó a ser ingeniero civil. Hizo la primera emisora, hizo y compró también otra emisora para San Isidro, la primera en 1936. Y trajo la primera fábrica de refrescos. Hizo la primera fábrica de jabón. Hizo, trajo el primer cine mudo. El primer cine que se hizo en San Isidro es en el 36, era un cine mudo. Trajo, y ahí la primera planta eléctrica, electrificó San Isidro en 1938. Ese hombre, y ese hombre, ahí se lo voy a mostrar ahora. Se lo voy a mostrar ahí en unas fotografías ahora. Pero hay una cosa más interesante, hasta 1927, vienen ya maestros del Estado. Llegué en el 27, papá en ese mismo año había comprado esta finca. Y ese es un momento de una transición muy seria para mi papá. Yo no sé si usted quisiera que hablara un poquito de la familia. Es una transición muy seria la que él sufre, porque él está, él cuando viene, él apea las montañas. Y los chanchos los engordan en las milpas sin cogerlas. Los chanchos los ponen, cuando comienzan las milpas, el cabello a cabellar. Los echan para que coman, de ahí siguen, hasta que se llegan a comer todo el maíz. Y engordan ahí mismo, y de ahí mismo salen para el mercado. Pero cuando llega papá aquí a San Isidro, cuando compra esta finca, él cree que puede hacer lo mismo. En el 27. Él entra en el 13. Y ya no podría, porque ya había aquí escuela, había iglesia, había, ¿cómo se llama?, autoridad. Había cosas. Y entonces lo hicieron encerrar los chanchos. Y ese fue, digamos, pudiéramos decir, un momento de crisis de papá. Papá que quería seguir con los chanchos. Y al encerrarlos tenía que desgranar el maíz, hombre, cogerlo, desgranarlo, echarse a los chanchos, ponerles agua. Hacer todo lo que hay que hacer con un chancho. Y de ahí vino otras cosas que más adelante las vamos a hablar. Ahora vamos a hablar del maestro. Más adelante vamos a comentar toda esa historia, tal vez en otra entrevista la vamos a poner. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los maestros en 1927. Esa llegada de los maestros es una cosa como un despertar, digamos. Mis otros hermanos, hasta, digamos, Kim, Lilia y Félix, mis hermanos, esos reciben la clase de ese maestro primero. Pero todos los demás, hasta llegar a Hernán, no, hasta llegar a Carmen, no reciben clases. Entonces, cuando abren la escuela, ellas entran grandes y reciben una maestra muy buena. Pero Ramiro, mi hermano, cuenta una historia muy bonita de ese año. Que fue que cuando estaban, estaban dando clases, pasaron por el cielo tres aviones en ese momento. Y no conocían un avión, ni aquí ni en Costa Rica conocían un avión. Esos aviones ahora se sabe que eran unas cosas de guerra. Y dijo la maestra, señales en el cielo, problemas en la tierra. Ínquense, tírense al suelo y oren, no levanten la cabeza. Y dice que todos se tiraron al suelo. Era el día que inauguraban la primera clase. Ese es el día de la primera clase en 1927. Se tiraron al suelo. Y dice Ramiro que uno de los más malcriados al trato se atrevió a ver. Y dice, no, pero maestra, no se ha terminado el mundo. Ya creo que iba a terminar el mundo. No se ha terminado, aquí está el mundo. Pero lo más serio dice que todos los chiquitos estaban orinados. Y júzga, mi Ramiro, mi hermano, que hasta la maestra dice que está orinada. Era una ignorancia total. Eso puede reflejar lo que era la llegada del primer maestro, que era más ignorante que los otros, ¿verdad? Estamos hablando en el año, me dijo Sergio. 1927. Ese maestra queda aquí. Yo sé cómo se llama, pero no voy a decir el nombre. ¿Por qué? No vamos a guardar. Los maestros llegan, se van, en el 28 no vienen. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante. Es la primera carta que hace José Joaquín Barrantes. Para el Ministerio de Educación. Explicándole por qué se necesitaba un maestro. Y esa carta debemos en una ocasión de ponerla. Jorge la tiene. Esa es una cosa muy importante. Lo que ese hombre está diciendo ahí. ¿Por qué es que necesitamos un maestro? En el 28 se queda, el 29 vuelven otra vez. Ramiro se queda el 27, el 29 y el 30. El 30 ya sale, ya él sale, llega hasta tercer grado. Y Ramiro llega a ser ingeniero, llega a ser diputado, llega a ser presidente municipal, llega a ser todas las cosas. Llega a ser ingeniero del LIDA, jefe del LIDA. Entonces, es interesante todo lo que hace, la diferencia que hay entre una cosa, una poca instrucción bien jalada, digamos, que usted le ponga atención, y una instrucción a montones, como a esta hora, que hay un ingeniero, se está ahí, usted levanta un tronco ahí, sale un ingeniero civil y un otro, un topógrafo, todo. Más o menos eso. Totalmente, otros tiempos. ¿Otros tiempos? Otros tiempos. Pero, eso está un poquito conversado. Hay una cosa que a mí me deja pensando, y me gustaría mucho ir a Jorge hablando de esto. Es, en realidad, ¿qué es la educación? En realidad, ¿qué es? ¿Por qué la gente no enseña a emprender, sino solo a ser peón? A ser peón de las compañías que nos vienen. Y eso yo no lo había entendido. Nosotros, cuando estábamos estudiando, nosotros veíamos que era que aquí, nosotros íbamos a aprender mejor la agricultura. Y de la agricultura fue lo que menos no hablaron, lo odiaron. Lo que más odia un carajo, cuando quiere ofender a otro, le dicen que es agricultor, o que es del campo, que tiene que sembrar maíz, o cosas de esas. Pero yo creo también que no dejan de tener razón en parte, porque, digamos, sembrar todas esas cosas parece que no es negocio. Que es, como que es importante, pero que en la forma en que nosotros lo hacemos, yo creo. Pero es que no nos han enseñado también. Cierto, este nos comentaba fuera de cámaras, don Sergio, del paso a este señor Félix Tífer. Tífer. Ah, es muy interesante. Ese señor Tífer pasa por San Isidro General en 1927. Este hombre viene desde Argentina hasta los Estados Unidos. Y hay un artículo que él escribe, un resumen, una extracción que hacen de lo que él, de la historia que él escribe. Y en que escribí la pasada por Costa Rica. Dice que cuando él llega a San Isidro General, no está San Isidro, todavía no tiene nombre. Cuando él pasa en 1927, todavía es una cosa que él, se le confunde mucho entre la frontera de Panamá y el Cerro de la Muerte. Él, le dice, no está bien definida las fronteras. Él no entiende cuando pasa de una frontera a la otra. Dice que la subida a ese cerro, que eso sí se sabía que había que subir el Cerro de la Muerte. Que la pasada es el Cerro de la Muerte. No hubo ninguna aventura andina. Dice, yo pasé los Andes. Y no hubo ninguna cosa que fuera más precipitada que el camino del Cerro de la Muerte. Yo no sé, dice, cómo mis caballos y yo salimos vivos de esa travesía. Y cuando eso, en el 27, el camino del Cerro ya era una carretera para los generaleños. Aquí ya estaban los barratas metidos y ya había maestros cuando eso. Estaban llegando los maestros en ese momento. Ya era un pueblo. Ya había autoridad. Ya había... Era comparable, digamos, a lo que había sucedido en 1867 y esto era un pueblo. Y es muy interesante ver eso. Ese hombre comentó, estuvo en la casa con papá. Comentó cosas muy importantes que también las vamos a tratar en otra parte, en otra ocasión. Porque es muy largo eso. ¿Qué le parece? Perfecto. Estamos conversando aquí en Televisora del Sur, Canal 14, tras la huella de la historia con don Sergio Barrantes. Unos mensajes de interés y ya regresamos. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la zona sur. Encontramos en este programa, tras la huella de la historia, en esta oportunidad con don Sergio Barrantes, aquí desde su casa de habitación. Don Sergio, comentábamos fuera de cámaras, tal vez sería importantísimo enumerar y son cosas, pues, de gratos recuerdos, esa historia de ese primer avión que llegó al Valle del General. Ah, eso fue donde hoy se encuentra, ¿qué podría decirle? Después del cementerio, hacia el sur, ahí fue donde aterrizó el primer avión, le llamamos el campo Natalio Fallaz. Ahí aterrizó el primer avión en el 32. Eso yo no puedo recordarlo porque yo apenas tenía dos años cuando eso. Pero Ramiro, mi hermano, lo describía como el acontecimiento más grande. Tanto, dice, que hubo una yegua, dice, que corrió tanto para llegar ahí, vea, donde dijeron que venía el avión, corrió tanto ahí, un hombre corrió una yegua, tanto que se reventó la yegua. Cuando llegó ahí, se murió, se murió la yegua, murió la yegua de la carrera que hizo. Según era el impacto de un lugar aislado, porque aquí teníamos tres jornadas por el cerro hasta llegar donde había gente. Para Buenos Aires era un día, y para llegar a la costa, tres días. De aquí a allá, Buenos Aires un día, el otro día al pozo, y el pozo hasta apuntarse en la lancha, la lancha no entraba al pozo. ¿Usted recuerda dónde es el pozo? El pozo es donde está Puerto Cortés. Y por dominical era lo mismo, era un día dominical, o por uvita, un día uvita, y se ve en la lancha hasta llegar allá. Nosotros, papá, no conocía, no conocía otra parte que no fuera, Santa María, San Isidro. Cuando en el 28 él fue a Punta Arenas, por lancha, eso fue una novedad, sabes que es el día que matan a Rogelio, al Tinoco, a José Joaquín Tinoco, ese día es el día que él llega. Pero esa es otra historia que tenemos que ponerla aparte. Usted me está preguntando sobre el avión. El avión, viene en ese avión un obispo, un obispo, viene en ese avión. Y viene, tenemos la fotografía, aquí la tengo, no se la puse aquí, tengo esa fotografía del primer avión. Viene Jerónimo Bonilla, viene, creo que es Otto, Otto Fallas, uno que después fue diputado. Vienen tres personas muy importantes y viene un religioso. Viene a visitarnos, no viene a quedarse. Esa es una etapa. La primera es cuando entra Pedro Calderón en el 65, 865. La segunda, cuando entra Patro en el 10. Y la tercera, cuando viene la otra, los colonos, que son los colonos ya los ojalateros, los carpinteros, los boticarios, toda esa cosa que entró por ahí, por la carretera, por el avión. Entonces, la tercera, la tercera y la cuarta es el 44, cuando entra la carretera. Entonces, es que nos componemos de una, dos, tres, cuatro. Sí, señor. Retomando el tema de la educación, en el año 1942, me dijo que fue la primera graduación, en la escuela Mixta. Fue interesantísimo. Fue interesantísimo. En esa graduación se graduó a Teresa, mi hermana, Javier Agüero, que están vivos. Hay otro que está vivo. Mixta y Vireña. Mixta y Vireña, escuela Mixta y Vireña. Y en la segunda, en la segunda graduación me graduó yo, hombre. Yo no sé, hombre, en el 43. Ese, tenemos fotografías de, tampoco las tengo aquí, hombre. Tenemos fotografías de esa graduación. Tenemos la fiesta, la calidad de fiesta que se hizo. Cómo se programó esa fiesta. Tengo el programa de esa fiesta también. ¿Ah, sí? Ah, sí, es muy interesante. Eso es muy interesante. Esas grabaciones eran como la grabación de un doctor ahora. Era como un título casi imposible. Cuando aquí decían, este muchacho es un hombre de sexto grado. Es un hombre ya con título de sexto grado. Era como, yo creo que no, yo no conozco otro más titulado que esos. ¿Dónde está ubicada esta escuela? La escuela está ubicada contigo al Chiripó. Hoy está, eso es una pregunta que me estoy haciendo todos los días. ¿Qué se hizo esa escuela? Porque esa escuela fue primero, fue nuestra escuela 12 de marzo, que se fundó en 1927, terreno donado por Patrocinio Barrantes Vargas. Después fue la escuela complementaria. La escuela complementaria es una escuela que es para iniciar hasta tercer año. Ahí mismo. Era una escuela financiada por nosotros mismos. Ahí estuve yo en esa escuela. Estuvo Monseñor Hugo Barrantes. Estuvo Talibu Arrantes, estuvo Álvaro Méndez, hoy es doctor en España. Después pasa a hacer el liceo, ahí inicia el liceo UNESCO. Y después pasa a la, ¿cómo se llama? Para ser maestros, ¿cómo es que se llaman eso? La siguiente, el siguiente paso es la... Escuela normal. La normal, pasa a ser la normal. Y esa escuela desapareció como un cuento de hadas. Un día, no aparece la escuela. Yo paso por ahí, veo, no está la escuela. Y al otro día, veo que están construyendo unos edificios y fueron haciendo un centro comercial. Yo tengo la escritura de ese lugar. Usted, ¿usted tiene la escritura? Tengo la Plano Catastrao. Está a nombre de la Junta de Educación todavía. Porque eso no se puede vender, eso ni se puede alquilar. Lo que yo no entiendo es cómo se hizo eso. Es como un cuento de hadas. Es como un cuento de las mil y una noche. Son de las tantas, de las tantas cosas que suceden actualmente. Claro, esto es muy normal ahora. Vamos a tener que traer a Grave y Moya para que resuelva este problema. Don Sergio, del San Isidro, de ayer al San Isidro de hoy, hay un paso grande. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo observa usted el desarrollo? Sí, bueno, digamos, la tierra da vuelta todos los días. La humanidad va en evolución o desevolución. Yo no puedo decir eso. Lo que nosotros aprendimos en ese momento era para ser generaleños aislados. Nosotros aprendimos, se hicieron sus propios códigos, en que se decía del Cerro de la Muerte para allá es otro país. Y este es nuestro país, nuestro San Isidro General. Pero era porque estábamos aislados. Y entonces nosotros aprendimos muchas cosas que no eran, que no tenían ninguna vigencia en el momento en que cambia, en que cambia, en que comienza a cambiar, porque nosotros nos pasan de la yegua al internet. Es decir, es una tragedia. Y eso cuando usted ve todo un pueblo que se hizo aquí en San Isidro, usted dice, bueno, usted ve aquella, yo recuerdo perfectamente cuando Mauro Zúñiga trae el primer carro. Recuerdo perfectamente, en los tres segundos, me refiero a mi hermano, un jipillo, un jip. Y cuando usted ve esa sarta de carros ahora, y cuando usted ve que San Isidro está ahogado, y cuando usted ve que toda la calle para la carretera interamericana se va poblando, y ahora los pueblos se están extendiendo para todo ese lado, y dice usted, bueno, ¿y de dónde sacan todo esto? ¿No será que estamos viviendo de prestado, que nos enseñaron a vivir? Antes no debíamos un cinco, no había plata, no había nada, pero no había una... Hoy se ve todo, pero eso no es normal. Eso que estamos viendo es un sueño, un sueño, un sueño que la crisis vendrá. Y no, vea usted a Grecia y vea España, vean dónde están, pónganle cuidado, porque usted sabe que los países, nosotros, si gastamos, si ganamos 10 pesos, y gastamos 11, nos arruinamos. Si ganamos 10 pesos, y gastamos 9, somos prósperos. Y los países que gastan más de lo que les entra, a nosotros nos quedan dos caminos, si nosotros nos lo abusamos, nos quedan dos caminos, pegarnos un tiro, o esclavizarnos al que le debemos. Los países, ¿cómo no pueden pegarse un tiro? Tienen que esclavizarse, y este país se está esclavizando. Esto es nada más lo que te puedo decir sobre eso. Y eso no lo digo yo, eso lo digo, ahora ya se me olvidó, cuándo fue el que lo digo. Bueno, ya prácticamente en el cierre de este programa, tras la huella de la historia, no sin antes agradecerle, a don Sergio Barrantes, su amabilidad, su gentileza, de aceptarnos, este día aquí en su casa, de habitación, lo cual, yo en lo personal, me siento muy agradecido, de haberle realizado esta entrevista, a esta gran persona, como lo es don Sergio Barrantes. Muchas gracias, no, le agradezco, soy yo. Y agradecerle mucho a usted también, por no solo por este programa, sino por todo lo que ha hecho. Tener una televisora en San Siro, general, netamente generaleña, es de una importancia grandísima. Hay más también. Pero el caso es, que dediquemos, este rato que usted va a dedicar, debo agradecérselo muchísimo, porque soy amante de la historia, no soy un historiador, debemos dejarlo claro, el historiador fue Claudio Barrantes, mi sobrino, pero sé historia, porque la he vivido, porque esa es, la historia es, lo que yo estoy hablándoles es, de lo que viví, con las gentes, esas mismas que estamos hablando, los acuña, y los estos, y los esos, esos fueron peones de la finca, hombre. Entonces, por eso, nosotros entendemos, un poco más, porque la vivimos, vivimos esa historia. Pero le agradezco muchísimo, Franklin. Con mucho gusto. Vamos a dejarlos, con imágenes importantísimas, con esta gran persona, con este gran ser, como lo es don Sergio Barrantes, él donde nos va a llevar, y son imágenes importantísimas, que ustedes van a ver a continuación, él lo ha llamado, mi propio silo de anciano, cosas viejas, dice don Sergio, y plasmadas en su historia. Así es que, les dejamos, con don Sergio Barrantes, que nos va a mostrar, estas cosas. Don Sergio, esta primera foto, que estamos observando, de esta pareja. Esa pareja, es don Patrocinio Barrantes Vargas, con su señora, tomada en 1910, más o menos, en agosto del 10, en vísperas de venirse, este es el líder, este que estamos hablando. Correcto. La segunda. Es la señora, con las hijas, las hijas primeras, que entraron en 1910, a San Isidro General, y ese otro, sí señor. Sí, la tercera, don Sergio. La tercera es un cuadro, que le hacen, ese señor, que se ve, es patro, la misma cara de patro, de patrocinio. El otro es Napoleón, y el otro es, don Modesto Núñez, y aquellos dos señores, que se ven al otro lado, son Juan Acuña, y el hermano, los que le vendieron la finca. Bien, estamos por aquí, en esta primera, este, foto, que estamos observando, don Sergio. Esa es la piedra, la piedra de quebrada, que llamamos, esa es cuando no estaba el santo, si usted la ve, esa es una foto tomada, en el 44, esta es, mostrándola como era, en el 44. Si señor, y esta, estamos observando, es la casa del cerro, es el segundo refugio, el primero es el Ojo de Agua, y el segundo refugio, es el del cerro de la muerte, esta es una foto tomada, en 1931, esos son los ingenieros, que pasan haciendo, el primer recorrido, para, entender, por donde va a unir, el canal de Panamá, con los Estados Unidos. Perfecto, la tercera. Esta es una fotografía, de uno, de uno de ellos, que está en el, en la, en las vueltas, llaman, en la, en el sitio de las vueltas. Esto es en el año, 1944. Esta está en el 31, todas esas son tomadas, en el 31, esta es del, 44. Esta primera, don Sergio. Esta es la primera, la primera iglesia, de San Isidro General, siempre se, lo escucho yo, mucho decir, que la primera iglesia, era de lata, pero esta es la iglesia, que describimos ahí, estas la hacen, los, los, los paulinos, los padres paulinos, estos son, una casa, una iglesia de madera, y lo más interesante, es que esos padres, acerraron esa madera, junto con otros, dos de San Isidro General. La segunda. San Isidro, en 1934, esta fotografía, la tenemos también, en el periódico, donde sale, esta la tomó, un señor Borges, esto sale después, en, en las, tarjetas de presentación, de José Joaquín, mi hermano, la tercera, esta es la casa, de Andrés Monge, aquí es donde aparece, Talao, cuando encuentran, a Talao, es en esta casita, donde, donde se crie, en el crece Talao, y en ese trapiche, donde se venía a comer el dulce. ¿Quién era Talao? Talao era un indio, que apareció aquí, en San Isidro General, y que después fue futbolista, fue curandero, fue muchas cosas, hizo mucho, en San Isidro General, muere, hace, no hace tantos años. ¿Y es cierto que curaba? ¿Es cierto que curaba? Eso es lo que no sabemos, porque no sabemos, si hay enfermos, o solo hay enfermedades, ¿verdad? ¿Esta primera? Esta primera, tomada en el 31, esa es la segunda casa, que hace patrocinio, es donde, donde después está, el resguardo, ahí como por donde estaba, la, el aserradero, de Peña y Saboreo. ¿Esta? Esta es una foto vista, de él, esta la toman, en el 44, visto San Isidro, de oeste a este, aquí se ve la iglesia. Esa ya es la iglesia de Lata. Muy bien. La tercera, don Sergio. Esta es vista, de este a oeste, San Isidro, visto de este a oeste, esta fotografía. Don Sergio, la primera, sí. Esa es la iglesia, de Palmares, en mil, esa foto fue tomada, en 1931, ese, también es la misma, esta foto fue tomada, por la misma gente, que venía a hacer, los trazos, de las, el inicio, de los trazos, de la carretera. Estos son, pasos, ya en el 44, ¿cómo fue que hicieron, la carretera? Estos son bombas, ¿verdad, quién debía la carretera? Dinamita. Dinamita, para unir, estas partes, que son roca. Esta es, las maquinarias, que tenían, en el año 44, esta segunda, en el año 44, en Villamilz, estas son, las maquinarias, que traían para acá, y esta es una fotografía, aquí en San Isidro, como eran los depósitos, de gasolina, diésel, todo lo que se tenía aquí, donde está hoy, el Ministerio de Transportes. Esa carretera, ¿quién fue? Esa carretera, la hace gracias, a la guerra, de los nazis, con los, con el resto del mundo, entonces, tenían que unir, el canal de Panamá, con los Estados Unidos, porque se temía, que bombardearan, en los canales, y se quedaran, sin esa pasada, era unir, eso se llama, un canal seco. ¿En qué año se hizo eso? Eso termina, en el 45, en el 45, cuando se le meten, el bombazo a, Hidrochima, en ese momento, paran la carretera, ya estaba en San Isidro General, hasta aquí, llegó la carretera, la carretera, de ahí en adelante, se, se, como se llama, se, se toma, se retoma. Es, una fotografía, tomada en el 44, en Dominical, como era Dominical, este era el puerto Dominical, esto era, el, 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 es relacionado con la misma carretera, usted sabe que la carretera, primero, el primer carro que entra, entra de Dominical, para San Isidro, a los pocos días, ya, estaba calculado, para que se vinieran aquí los dos, porque por este lado, estaban metiendo ya maquinaria. ¿Y se traía todo el material, que se ocupaba? Se traía todo, iban metiéndolo por este otro lado, porque ya lo descargaban en barco, aquí puramente, aquí, ay, perdón, aquí descargaban eso. ¿Y este segundo? Este segundo, no, este es un pasaje, le llamamos painers, ah, sí. Este es el relleno de painers, están haciendo el relleno de painers, que nunca, puedo comprender, por qué se le ocurrió ese relleno, pudiendo haberlo hecho tan fácil, por donde se hizo ahora, ese relleno, casi no mata, casi no, casi no se inunda. Esta tercera es una fotografía, no la tengo ubicada, esta es la foto tomada en el 45, la primera, este es el presidente de la República, Teodoro Picado, esta es la primera dama, la señora Teodoro Picado, y este es un picado, René Picado, no es René, René Picado no es el dueño de la Canal 7, sino un hermano de él. Este es, bueno, y todo esto son personajes de San Isidro General, una foto muy valiosa, muy, muy valiosa, esa foto la estimamos muchísimo. Esta foto, sí señor, Sí, sería aquí a la izquierda. Esta es esta fotografía tomada en el 49, esta es cuando exhuman los restos de mi abuelo, estos son todos mis tíos, hasta que estaba en ese momento, esto es en el 49, esta es cuando exhuman los restos de, de, mi abuelo, los pasan de San Marcos de Tarrazú, a Santa María de Dota, esta es cuando muere mi abuela, estos aquí están más, esta es primera, esta es una foto tomada más o menos en el 34 también, son todos mis tíos, voy a decirle aquí, este se llama Isaías, este se llama José, este se llama Juan, este se llama Joaquín, mi padre, este se llama Jerónimo, este se llama Domingo, este se llama Tavo, y este es Maraquías, las mujeres no me acuerdo viendo los nombres, y todas esas cosas que están habiendo aquí, esta es la primera, esto es ahí, a la orilla de, al lado este del Hotel Chiripó, esta es una casa que se llama la Casa de Juanchoes, y entonces aquí, es donde hacen la primera unidad sanitaria, esta es la primera unidad sanitaria, este es papá, este es Roberto Madrigal, este es doctor Peña Chavarría, este es Julio Monge, y muchos otros más, esta es la primera, así, esta aquí, es la tarjeta de presentación de la TI2JB, de Joaquín, mi hermano, muy bien, esta que está aquí, es muy importante, porque esta es la emisora que me hizo mi hermano, y aquí a la orilla está la que él compró, y todo esto que está aquí son las tarjetas, donde se comunicó con el resto del mundo, esto estamos hablando de 1936, fue aficionado, fue aficionado, fue aficionado, y eso tiene cosas muy grandes, que alguna vez usted me va a entrevistar a Efraín, porque Efraín, Efraín, ese es Efraín, Efraín Chacón, tiene la historia de cómo era que él se comunicaba a los jueves, y si a los jueves a tal hora, va y viaja en los programas, dice que se desordenaba todo el pueblo, y va a hacer esa cosa, esta es una historia que conocemos muy bien, que es la historia del primer, esto es una yegua que se le muere a un tío miú, que se llamaba Isaías, Isaías era el correo a San Isidro, desde 1914 hasta 1934, y entonces esta yegua desaparece en muchos libros, que se han escrito, aparece la historia de esta yegua, y la primera máquina de escribir, particular, aquí están los primeros maestros, esto es un 15 de septiembre, entiendo que es del 36, ahí están todos los maestros, podríamos decirlos, pero es muy largo explicar todos, este es el equipo, ahí le mostré un equipo que se llamaba, la Angélica, este es el Angélica ya reforzado, aquí están los, parte del mío ya no está talado, pero aquí, este es muy importante, esta fotografía, es realmente la primera fotografía, del primer equipo de San Isidro de Neal, estimamos mucho esta foto, porque aquí está, el hombre que acerró la madera, de esta casa Angélica, y aquí está el que la hizo, y aquí está toda la familia, pequeña, ahí está, este que está aquí, voy a enseñárselo, este, este es Monseñor, este que está ahí, ¿señor Hugo? Sí, esta otra fotografía, la estimamos mucho, porque es del 33, es el día que se casa Félix, mi hermano, el papá de Monseñor, esta es la mamá de Félix, y para que entiendan el santo, este soy yo, este que está aquí, es toda la familia, es una foto de mucho, es un equipito de fútbol, ya de más adelante, después está aquí King, con las fotografías, aquí está, esta fotografía, le vamos a poner un poquito de énfasis, porque esta es la única fotografía, que hay de una cruz, en el Cerro de la Muerte, está mi tío Jerónimo, y mi hermano, José Joaquín, esta es otra fotografía, bastante interesante también, esta es de ahí, y aquí vienen ya, ya haciendo más, pues más o menos, como comienza el parque, si ya, si ya, ya, ah bueno, esta es muy bonita, este Teatro General, Teatro General, una reunión, yo creo que aquí terminamos, con esta fotografía, que es ya del 49, es donde hacen la escuela, 12 de marzo, y hasta hace una fotografía, como del 51, 52, ya, sí, este es un aparejo, hecho por, un hijo de Nazario Segura, hace muchos años, y me llega a mí, por una casualidad, me lo regala un yerno de él, es muy importante para mí, porque si usted ve esta pieza, esa es una sola pieza, esta es una, esta es una, lo buscó en la montaña, y lo hizo, esto no tiene pega, ni tiene, ni tiene clavos, este tiene clavos aquí ahora, pero esto lo hicieron, en aquellos años, esto es, usted tiene que estudiar, el lomo del caballo, hacerle un montón de cosas, y eso él lo sabe, eso es imposible hacerlo ahora, ¿qué año? ¿qué año? ¿cuánto tiempo? esto puede, si pueden dar unos 80, 100 años, aquí todo lo que tenemos es viejo, aquí estoy yo, igual, ok, nos vamos por este lado, este, por aquí, esta pieza, don Sergio, esta pieza, esta pieza, es una pieza, de, la, casa de Ojo de Agua, cuando hicieron, cuando remodelaron Ojo de Agua, los expertos, remodeladores, botaron esta pieza original, junto con seis más, yo recogí tres, y me las traje, siento mucho orgullo, de haberme robado esas piezas, estoy muy contento, ese, esa pieza, quisiera yo, mostrarles, donde está esa pieza, porque aquí tengo, la casa de Ojo de Agua, de donde la traje, la patrimoniada, esta pieza, es esta misma pieza, ¿cómo es de aquí? es esta misma pieza, que está aquí, sosteniendo, sosteniendo, el alero de la casa, casa del cerro, y aquí está la otra, tengo la otra, y parece, que la siguiente, es esta, la otra que tengo, dentro de la casa, esto es, estamos hablando, de 1909, y estamos hablando, de que esta pieza, se ha hecho, Lico Elizondo, Tío Abuelo Mío, para muchísima honra, Tío Abuelo Mío, y esta, este, esta fotografía, del cerro Zúñica, que tenemos, que agradecérsela, a esos gringos, que pasaron aquí, estudiando, la primera, los primeros, que pasaron, estudiando el camino, para venir, del canal de Panamá, con el cerro de la muerte, con Estados Unidos, esta, esta casita, trata, o este albergue, trata, de un asilo, de ancianos, para mí solo, tengo un nieto, que me dijo, que si yo no quería, sufrir mucho, quisiera mi propio, asilo de ancianos, porque los asilos, de ancianos, les quitan los calzoncillos, a los viejitos, y les ponen pañales, y eso es una cosa, muy vergonzosa, y muy triste, yo no quiero, que me pongan pañales, por eso hice este asilo, este y esto, que estábamos filmando, el don, Franklin, es una ballena, son, son costillas de ballena, que traje, hace muchos años, de una ballena, que salió a Tillo, la traje con todo, y el atlas, ahí tengo el atlas, ahí tengo vértebras, de esa misma ballena, aquí estamos viendo una, aquí al frente, entonces me siento, muy honrado con eso, y las palomas, que vivimos ahí, es que estoy criando palomas, porque un viejito, a los 85, realmente llega a ser, un chiquito de 5, y ahora yo estoy, con 5 años, son puras mentiras, que yo estoy viejo, soy un viejito chiquito, un niño, muchas gracias, don Franklin, he estado muy alegre, con ustedes, de aquí, entrevistándome, muchas gracias, tras las huellas, de la historia, personajes, vivencias, anécdotas,